Bueno, te cuento que seguimos con Susana y yo la estoy raptando, me la estoy llevando a Guayaquil porque ella me dijo insistentemente, Kelly, quiero que me lleves a Guayaquil y yo le digo, ¿por qué? y no me quiere decir, en realidad no sé qué pasa, no me quiere decir pero, ¿sabes qué? yo creo que si la grabo, a la final sí me lo dice A ver Susana, cuéntame, ¿por qué la insistencia de viajar conmigo a Guayaquil? Bueno, la verdad, la verdad es que quiero conocer a Jorjito Oye, pero Jorjito es el esposo de mi hermana, ¿por qué lo quieres conocer? Pero bueno, de repente me ve y se enamora de mí y llega a casarse conmigo Oye, pero no seas, es el novio de mi hermana y mío también ¡No, mentira! Ay, la grillería, te cuento que no, Jorjito es el novio de mi hermana, es el esposo porque se casaron No sé si tú te enteraste de eso Ah, ¿sí se casaron? Sí, se casaron, de velo y corona Mira, es que mi hermana es virgen, entonces tú le viste el vestido ¿De qué te ríes, oye? ¿De qué te ríes? Mi hermana es virgen, yo también soy virgen Mi mamá nos enseñó que no hay que probar eso hasta cuando uno se casa Y eso que mi hermana no le ha dado ni a oler a Jorjito Porque aún no se pueden ir de luna de miel A ver, entonces, obvio que yo soy virgen, entonces, pero yo no me he casado No, no me estás entendiendo No le puedes dar a oler a nadie Mira, ve, yo te quiero, Susana, mucho Y te voy a dar un consejo Tú no le des a oler a nadie Si te viene a prometer amor, primero que se case contigo Porque si no, no le des Ok Esas cosas son del diablo Yo tenía una compañerita que dijo eso y salió, ve Ajá, tú la conoces Yo me acordé Bueno, entonces como yo te seguía diciendo Porque a mí me ha dejado impactada esto que tú me dices que quieres conocer a Jorjito O sea, a mi cuñado La verdad es que, no sé, yo lo veo mal Yo lo veo mal ¿Qué te pasa? ¿Te quedaste callada? Me quedé pensada Cuidado que es el esposo de mi hermana, Susana Tú no te puedes meter con él Claro, obvio que no Y vos, Jorjito, esta que le comienza a dar besitos Porque a mí me da besitos Tú no te dejes llevar por eso No, no, no Imagínate, ¿qué podría pasar? Uy, la dejas de incógnita ¿Qué podría pasar? Es que, ¿sabes qué? Jorjito es un hombre súper ¿Cómo te lo puedo decir? Él demuestra su amor Súper animoso Él demuestra su amor a toda chica que ve Él va dejando su granito ahí de arena en cada chica Sí Y las chicas lo llaman, lo llaman, lo llaman Y él está que ahí contesta todo Delante de mi hermana Por eso mi hermana lo reta también Sí Cuando es un hombre, no, no contesta Dice, oye, ya, déjame dormir Sí, creo que sí he visto unos videos Sí, imagínate No, fatal Bueno, chicos, yo ya me estoy regresando a Guayaquil Oye, cuidado con Jorjito, ¿verás? Dejalo las mechas De halo Ya estoy hablando cosas yo también Bueno, chicos, un besito Y Susana Nos despedimos Veamos qué pasa más adelante Gracias por ver el video Gracias por ver el video